¡Ya llegó la Navidad! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja! ¡Los quiero, chicos! Mañana de Navidad. Hace dos años. ¿Regalos? ¡A ver, no! ¡Regalos, veamos! ¡No regalos! ¡De nuevo! ¡Oh, vamos! Pensé que le darías la dirección correcta a Santa. Le envié una carta. ¿Al Polo Norte? Pues, obvio. ¡Titanes! No busquemos culpables. Todo estará resuelto para el próximo año. Por ahora, solo recordemos el verdadero significado de la Navidad. Compartir con amigos y familiares. ¡Ya llegó la Navidad! ¡La, la, 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 la! Amistad. Mañana de Navidad. Hace un año. ¡Regalos! ¡Ah! ¡Ah! Me siento tan solo. Tan solitario. Aquí no hay nadie, solo yo. Noche de Navidad. Este año. Ok, titanes. Esto es lo que sabemos. Han sido tres años sin regalos, a pesar de que inteligencia confirma que Santa Claus tiene nuestra dirección. Estos datos nos llevan a una conclusión. Estamos en la lista de traviesos. Pero somos los superhéroes. ¿Cómo podríamos estar en la lista de traviesos? ¡No lo sé! ¡Pero esto es un escándalo! ¿De qué sirvió intentar ser bueno todo el año? Esto es tu culpa. Debía ser lo bastante bueno por todos nosotros. ¡Nadie es lo bastante bueno para compensar tus travesuras! ¡Lista de traviesos! ¡Chicos, chicos, chicos! Podemos especular toda la noche, pero nunca sabremos por qué estamos en la lista de traviesos. ¡Pero hemos cantado villancicos y hecho esa basura de compartir por tres años! ¡Pues no es suficiente! Yo digo que nos infiltremos en el taller de Santa y nos quitemos de la lista de traviesos. Por cualquier medio necesario.